¡Oh! ¿Qué tal son Mice? No los había visto. ¡Saludos, personas del futuro! Mice, estoy con una gran invitada el día de hoy, es Makedi. Para los que no sepan, de hecho yo creo que nadie sabe esto, yo conocí el canal de Makedi cuando recién empezaba en los vlogs. Hace cinco años tenía yo como 700 o 600 suscriptores, y entonces vi el canal de Makedi, que se los voy a dejar aquí abajito para que lo pasen a visitar y se suscribieron. Y pues bueno, está aquí de visita en México, Distrito Federal, y me trajo unos dulces de Japón para que probemos. Algunas personas ya han visto el video de probando dulces argentinos con mi mejor amigo, y también les voy a dejar el video aquí abajito para que vean qué se siente probar dulces de otros países. Y hoy descubriré, gracias a ti, Makedi, qué se siente probar dulces japoneses. Este va a ser el primer dulce que va a probar Makedi. Entonces, no te he probado este dulce, buena suerte. Vamos a abrirlo y a ver cómo reaccionas. Hoy estamos grabando el 31 de diciembre, el último día del 2016. Aquí lo tienes. Como pueden ver, es una especie de tirilla que está un poco ácida. Pobres, ya lo estoy haciendo sufrir con el primer dulce. Este dulce es especial porque es un dulce oficial de Pokémon. Yo sí soy fan de Pokémon. Yo también. Son unas simples pastillitas aquí, así, miren. Y tan ricos. Este es de Pokémon. ¿Qué Pokémon trae? No sé cómo se llama ese Pokémon. Yo tampoco sé. Es de los más nuevos. De hecho, yo nada más conozco hasta los... 150. Hasta los 151 con Mew. Son hasta los que conozco. Y uno que otro de las nuevas generaciones, pero en realidad ya casi no conozco los nuevos Pokémon. No, yo sí. Si saben qué Pokémon es este que está aquí. Déjenlo aquí en los comentarios. ¿Sabe como a las gomitas de Coca-Cola que vendían antes? Yo era muy niño entonces. En mis tiempos. En mis tiempos de Terrucafi. ¿Qué es este nuevo dulce? Muy bien. ¿Conoces los Poki? Creo que sí. Son como unos palitos, ¿no? Ajá. Digamos que este es como un pariente del Poki. Son sabor de refresco. ¿Otro sabor refresco? Sí, pero aquí hay dos sabores diferentes. Es brillante morado y... Probemos. Ah, es que aquí trae... Open. Estos japoneses piensan en todo. Vamos a ver. Pensé que era blando. Yo también. Pero ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que... No sé si es hasta ahorita, pero los japoneses están como más ácidos, ¿no? Que nosotros les gusta el sabor acidín. Sí. Relativamente más ácido, pero... También las texturas son diferentes. Son extrañas. De hecho, las texturas de los dulces japoneses hasta ahorita... Son muy extrañas. Son raras. Pero están muy chidos. O sea, más bien es como que... Un choque de cultura. De hecho. No me imagino esto en los boxers. Pues sí, me gustó el dulce, aunque sí las texturas son un poco raras. Y creo que no estamos acostumbrados en México a como este tipo de texturas en la boca. Pero está bastante bien. Los siguientes son... Pocky. Pocky. Aquí está bien. Vamos a probar. Sí, lo que sí no... Yo también. Listo, a ver. No. Mmm. Lo tengo que decir, están de huevos. O sea, se me enchinó la piel del dulce. Como pueden ver, May, se me enchinó la piel. Me recuerda un poco a Ferrero Rocher. Un poco, pero sí sabe diferente. O sea, sí tiene como ese sabor a Ferrero. Pero sí sabe diferente. Este es un sabor especial que solo es exclusivo de Japón. Kit Kat sabor té verde. Wow, solamente los japoneses podrían hacer algo así. No sé, me llama la atención el color y la textura. Mira, miren esto. Uno, dos, tres. Es que el sabor del té verde te llega después. O sea, le das como el mordisco y te sabe como a chocolate, ¿no? Bueno, como a galleta. Y pasan tantitos segundos y ya como que el té verde sale. Y eso le pongo un súper 10. Este sabor de Kit Kat es de sake, dado que esto tiene alcohol. ¿Me voy a emborrachar? Ligeramente. Que vamos a brindar en japonés. Cuando uno brinda en vez de decir salud, dice Kampai. ¿Kampai? Kampai. ¡Naj! Nos va a emborrachar. Sí huele a alcohol. Kampai. Es sabor sake. Ah, esto sabe el sake. ¿Tú has probado el sake normalmente? Oh, sí. ¿Y sí sabe esto? Sí, sí sabe esto. Vamos a pasar a la fase final de los dulces japoneses. Estos dulces necesitan preparación. Así que vamos a necesitar a Pikachu para cocinar y preparar esto. Modo cocinofi on. Magafi no habla japonés, pero yo sí. Así que no habrá un problema para entender las instrucciones. ¡Listo! ¡Listo! Bueno, pues después de haber visto esta preparación, vamos a ver qué tal. Este es el sabor melón, ¿no? Sí. El verde sabor melón. Sabe extraño. Sabe muy extraño, pero no saben mal. Muy bien. El último dulce. Este es el último. Hay que prepararlo también. También trae sobres de colores, pero este en particular también incluye un pequeño pulpo de plástico. ¡Gracias! son como moritas, se supone que es fruta ya me doy cuenta que si los japoneses tienen un sabor dulce bien ácido como muy fuerte el dulce favorito mira de hecho está acá este dulce si me encantó este de los pulpos, de los bolsillos de pulpos que fue el último que probamos este está bueno, o sea las gomitas saben como fruta, fruta quizá un poco como a uva y el topping que era la segunda la parte amarilla la parte como naranjilla amarilla era vainilla pero salió muy fuerte, era tan dulce que de repente dices no, mejor las puras gomitas pero antes de concluir este video me gustaría que ustedes abajito en los comentarios me dijeran que creen que debo hacer con estos stickers, casi se me caen donde los debo de pegar ahí en el cuarto en donde los debo de pegar, que es lo que debo hacer y pues bueno Mice, esto ha sido todo por el video de esta semana, no olviden suscribirse al canal de McKay y se los voy a dejar aquí abajito para que no se pierdan sus próximos videos sigan siendo geniales, disfruten de la vida y feliz año nuevo así es Mice, feliz año nuevo chao que esté muy chido Pikachu chau chau Gracias por ver el video.